Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Vivir Mejor, un aporte más de la Universidad de Costa Rica para el bienestar integral de todas y todos. El día de hoy nos encontramos desde la Organización de Estudios Tropicales en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. En Vivir Mejor estamos conscientes de que cuidar el ambiente también es parte de cuidar nuestra salud y para eso reciclar, reutilizar y también desechar correctamente los residuos tiene efectos positivos sobre nuestra salud. Y para eso, el día de hoy nos encontramos con la ingeniera Katia Elizondo. Bienvenida. Gracias. Ella es de la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica y con ella vamos a conversar sobre cómo desechar algunos materiales que se encuentran normalmente en la casa y que pueden ser peligrosos para nuestra salud si no los botamos o desechamos adecuadamente. Y por ello, todos somos responsables de este tema y de encargarnos del manejo adecuado de los residuos. Gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Un placer. Bueno, les comento que Katia es ingeniera química, máster en gestión ambiental y es especialista en tratamiento de los residuos y valoración energética de residuos. Actualmente trabaja en la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Como les adelanté, vamos a conversar con ella acerca de cómo desechar adecuadamente los fluorescentes y otros equipos electrónicos y eléctricos que tenemos en casa. Sobre todo que cuando se nos descompone algún equipo, ya no sabemos qué hacer con él, cómo desecharlo adecuadamente. Ese es el tema que nos trae hoy. Y bueno, para iniciar, yo quisiera empezar con el tema de los fluorescentes. ¿Cómo se clasifican los fluorescentes? ¿Qué tipo de desecho es este? Los fluorescentes efectivamente son un residuo peligroso, ¿verdad? Es por los componentes que estos traen. Hay un componente, ¿verdad? Que es el mercurio, que es un metal pesado, ¿verdad? Entonces, todos los componentes que tengamos o todos los materiales, más bien artículos y demás que tengan metales pesados, se van a clasificar como residuo peligroso, ¿verdad? Entonces, en el caso de los fluorescentes estaríamos hablando de un residuo peligroso que tenemos en casa. La peligrosidad no es el artículo como tal, ¿verdad? Porque ahí todos lo manipulamos, se venden en tiendas y demás. Sí, eso te iba a preguntar, si es un material que es peligroso solo si se quiebra o cuando está nuevo también es peligroso. Exacto, no, digamos, ustedes ven que lo venden en cualquier sitio. Ahora vamos al supermercado, a la ferretería, inclusive en la misma pulpería ahora, con permiso voy a mostrarles, ¿verdad? Las famosas lámparas compactas y demás en cualquier sitio lo encontramos. Entonces, en sí, mientras se mantenga completo, el artículo no va a ser peligroso como tal. La peligrosidad es que lo quebremos porque va a desprender unos gases y esos gases son los que son peligrosos para el ambiente y, subsecuentemente, para la salud. ¿Y cómo es la mejor forma de desecharlo? ¿Hay pasos a seguir? Sí, es realmente sencillo, digamos, bueno, tenemos estos que yo creo que son los más comunes en las viviendas, ¿verdad? Que son las lámparas compactas que nos están pidiendo, bueno, no nos están pidiendo, ha habido como mercadeo, ¿verdad? Para que se cambien porque son ahorraduras de energía, ¿verdad? Pero sí se convierten, ¿verdad? Posterior a su uso en un residuo peligroso. Luego están las lámparas o los fluorescentes, los tubos fluorescentes, ¿verdad? En realidad yo pensé que solo esos existían, ¿verdad? Es importante porque estos son muy comunes. Exactamente. ¿Qué más tenemos en la casa? Exactamente, los demás quizá los vas a encontrar más en oficinas y demás, no quita esto que tal vez en una casa que, no sé, ¿verdad? Tengan una oficina, cosas de ese tipo vayan a tener los tubos fluorescentes, ¿verdad? Pero de esos lo tenemos. Su disposición realmente por parte nuestra es relativamente sencilla, ¿verdad? Si nosotros lo vamos a cambiar, esto se cambia debido a que ya se nos ha quemado de más, vamos a comprar uno nuevo y va a venir en su cajita. Entonces sacamos el nuevo, ponemos el que tenemos descompuesto en la caja y eso sí lo tenemos que custodiar de tal forma que no se nos vaya a quebrar, ¿verdad? Igual el tubo fluorescente. Y sí habría que buscar algún sitio que lo trate responsablemente, ¿verdad? Esto, digamos, hay campañas que puede ser que sí lo estén recibiendo mensualmente, ¿verdad? Pueden estarse realizando, hay municipalidades que hacen ya particularmente recuperación, ¿verdad? De residuos eléctricos, electrónicos, puede ser que estén los fluorescentes y sí habría que disponerlo apropiadamente para que esto ya sea destruido de una forma adecuada, ¿verdad? En los lugares donde se realiza su destrucción tienen filtros especiales y demás donde van a captar los gases que estamos hablando. Entonces esto no va a salir al ambiente. Entonces desde las casas que es, pongámoslo en la cajita, nada nos cuesta, vamos a tener, no tenemos que buscar nada más, es la propia caja que viene, el nuevo, ponemos el que tenemos descompuesto y lo guardamos en el momento de que tengamos varias cajitas podríamos llevarlo a algún sitio, ¿verdad? Igual con los tubos fluorescentes, ¿verdad? Entonces esa sería la forma adecuada, ¿verdad? Ya tendríamos que buscar, identificar, deberíamos como... Ser responsables y reeducarnos en eso porque no estamos educados a buscar un lugar adecuado para llevarlo, o sea el seguimiento del material que nosotros mismos desechamos. Exacto, ese quizá lo que estás mencionando es el punto clave, entender que no tienen que ser terceros, entendamos municipalidades o las instituciones y demás que se hagan cargo de esto, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de las viviendas, sería la municipalidad, pero ya de un residuo peligroso, digamos imagínate lo que es ponerlo en el camión, ¿verdad? Que se lo lleven la basura, los recolectores municipales, va para relleno sanitario y demás y este el mío más el otro, más el otro van a sumar muchos, ¿verdad? Como ciudadanos responsables deberíamos de buscar en nuestra cercanía, bueno, ¿dónde puedo llevar qué materiales? ¿Verdad? Y de hacer el esfuerzo, sí, porque estamos hablando de que si es algo que entendamos que somos parte de esa cadena de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Verdad? ¿Dónde me lo pueden recibir e identificar? ¿Verdad? Entonces, si no son lugares muy cercanos y demás en una cajita, aparte de la caja que tenemos esto, ponerlo en una caja y tenerlo almacenado por un X tiempo y ya llevamos un paquetito más grande, ¿verdad? Esto no es que lo estamos cambiando a diario ni semanalmente, ¿verdad? Entonces, sí, sería por ahí. Yo creo que lo más importante de rescatar es esto, que tenemos que darle un seguimiento adecuado y eso cuando no se nos ha quebrado, porque quisiera que retomemos cuando volvamos de la pausa, cómo es el manejo cuando el florecente senos o el bombillo se nos quiebra. Entonces, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy estamos hablando acerca de cómo disponer adecuadamente ciertos residuos que se generan en la casa y para ello contamos con nuestra invitada, la ingeniera química Katia Elizondo. En el primer segmento estábamos conversando sobre el manejo de los bombillos, los florecentes específicamente, pero cuando no se nos han quebrado. Ahora yo quisiera que retomemos cómo disponemos de esto cuando se nos quiebran. Mira, ya una vez quebrado el gas, ya va a salir del artículo. Eso es una de las cosas más peligrosas que tenemos. No obstante, yo lo que recomiendo es que se recoja y se disponga igual porque en este aparatito tenemos otras cosas, ¿verdad? Entonces, no es solamente la parte de vidrio, sino también acá habrá otras cosas que deben de ser dispuestas adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, en el mejor de los casos sería igual, digamos, ponerlo en la cajita y demás. Ya el gas no va a permanecer, ¿verdad? El gas una vez que sale se va a diseminar por el ambiente y listo, ¿verdad? El asunto es no tener tanta concentración. Un bombillito no nos va a dar tantísimo problema, no es lo apropiado, ¿verdad? Pero no es que se alarmen tampoco, ¿verdad? Si se quebró accidentalmente, que si es hacer el llamado, no lo quiebren. Digamos, hubo una práctica por muchos años que eso era, ¿verdad? Bueno, se quebraban, tal vez no en las casas, pero sí en oficinas o en industrias, a un estañón y ahí los quebraban y demás. Ahí sí ya estamos hablando de mucha concentración. Pero no es así como que se alarmen en las casas. Bueno, si se quebró accidentalmente y demás, lo recogemos y lo ponemos en la caja e igual lo estaríamos llevando al sitio adecuado, ¿verdad? Porque de nuevo, aquí tenemos otras cosas dentro de este aparatito blanco, ¿verdad? Esta pieza, ahí quedan otros componentes que hay que disponerlos adecuadamente. Ok, entonces el tema de recogerlo tal cual como se recoge el que no está quebrado. Exactamente. Yo creo que se preguntarán en la casa cuál es el efecto sobre la salud. ¿Tú, digamos, si es alarmante en el momento en que se quiebra o es un efecto largo plazo? Es, digamos, lo que tenemos acá, sí puede ser a largo plazo dependiendo, ¿verdad? De momento lo que tenemos acá, el mercurio, por ejemplo, y vamos a hablar ahora de quizá otros artículos que contienen metal pesado, ¿verdad? Los metales pesados no es, a la hora que decimos metal, ¿verdad? La gente dice así, todo metal es pesado, ¿verdad? No es en cuestión de peso físico, ¿verdad? No es que, bueno, yo lo voy a alzar y me pesa mucho, una cosa así, sino es el efecto sobre la salud que nosotros vayamos a tener, ¿verdad? Entonces, sí puede causar efectos a mediano y largo plazo, ¿verdad? De estar expuesto continuamente a un componente de este tipo, sí puede causar efectos a mediano y largo plazo, ¿verdad? Puede acumularse en músculo, puede ir a hígado, puede causar otras afectaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo apropiado, lo que se busca es, bueno, si yo tengo el fluorescente y tengo otra cosa y tengo otra cosa, va a haber un efecto acumulativo, por decirlo de esa forma, este, en el ser humano, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Estaríamos en los animales y demás, en todo lo que es seres vivos. Entonces, es lo que no se desea. ¿Se debe tomar alguna precaución para almacenarlos? O sea, puede ser que yo compré una cajita de varios, utilicé dos, me quedaron tres, ¿estos que voy a guardar necesitan alguna...? Siempre que lo pongamos... ¿O alguna temperatura? No, 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 en ese sentido no. Sí sería que no se quiebre, digamos que no esté expuesto a quebrarse. Ahora, entonces, mientras está nuevo, por supuesto que nosotros tenemos todo el cuidado porque lo vemos asociado a plata, ¿verdad? A dinero. Ah, bueno, no, y yo compré algo y no quiero que se me descomponga antes de su uso. Pero cuando ya lo tenemos, ya de residuo, ahora ya que lo vamos a descartar, es cuando perdemos los cuidados. Entonces, el mismo cuidado que tenemos cuando lo tenemos nuevo, es el que tenemos que tener posterior. En este caso, ahí no, son artículos bastante estables, bastante inertes y no requieren mayores cuidados. Aquí en Costa Rica no tenemos temperaturas que, digamos, sobre los 50 grados o 40 grados, una cosa así, que serían quizás temperaturas... De riesgo para este sitio. Exacto, temperaturas extremas es lo que sería, es más su manipulación. Bueno, y eso aplica para los largos, para los redondos, para los de espiral y para... Para todo tipo, ¿verdad?, de fluorescentes que estemos hablando. Y desde su experiencia, ¿cuáles son las principales dudas que tienen las personas acerca de los fluorescentes y que no hayamos mencionado? No, me parece, digamos, que lo que hemos conversado ahora, ¿verdad?, sobre eso, bueno, que por qué es peligroso, ¿verdad? Entonces, de nuevo, retomar que no es el artículo como tal, sino los componentes que este trae, una vez que se manipula, una mala manipulación que llevas a quebrarlo y lo que es justamente el almacenamiento posterior, ¿verdad?, cuando ya yo lo voy a descartar y entender, bueno, si en Costa Rica tenemos empresas que sí hacen el tratamiento de los fluorescentes, ¿verdad?, y demás, hay en algunos casos que hay que pagar, hay en otros casos que lo reciben de gratis porque a la hora que es peligroso ahí sí implica comprar cosas, ¿verdad?, insumos y demás para su correcto tratamiento, ¿verdad?, y ya posteriormente esto sale del país para seguir la cadena de tratamiento porque hay un filtro que recoge el gas, eso después hay que tratarlo, ¿verdad?, entonces eso sale del país, ¿verdad?, a países donde tienen la infraestructura suficiente para darle un apropiado tratamiento en toda la cadena, ¿verdad?, en ese sentido. Bueno, pasemos ahora a conversar de otros residuos electrónicos que tenemos en la casa. ¿Qué tipos de residuos podrían ser? Bueno, hablando de electrónicos, sí. O eléctricos, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, quería hacer tal vez la salvedad entre eléctrico y electrónico, ¿verdad? Lo eléctrico es que vamos a ocupar una fuente eléctrica, un tomacorriente, ¿verdad?, para alimentarlos, entiendas, hacer refrigeradoras, cocinas, televisores, no sé, ¿verdad?, planchas, todo esto estaríamos hablando de eléctrico. Ahora estamos en una época donde se nos están cruzando, ¿verdad?, los electrónicos, con permiso voy a tomar por acá, digamos, celulares. Eso, bueno, traje como ejemplo, ¿verdad?, que son de tabletas, ¿verdad?, y demás, computadoras. Entonces, por ahí andaríamos con electrónicos. Una impresora, por ejemplo, ahí tenemos ahí ya un combo, ¿verdad?, ocupamos la corriente eléctrica para que esta funcione, desconectada no nos va a funcionar. Estos funcionan porque tienen baterías, este, pero van a tener componentes que son electrónicos, ¿verdad? Entonces, las tarjetas de memoria y demás, eso es lo que constituiría electrónico. Si nos vamos, vamos a ver lavadoras actualmente que las programamos, ¿verdad?, de botoncitos y todo el asunto. Entonces, si no es de perilla y me sale una pantalla y demás, va a tener componentes electrónicos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estos artículos también son de un manejo especial. Tenemos que dar un manejo apropiado. Yo creo que antes de hablar sobre el manejo de estos artículos, tenemos ya que hacer una segunda pausa porque este programa se va muy rápido, ya pudiste ver. Y entonces, quédense, ustedes quédense allá en casa, ya casi regresamos en Vivir Mejor. Hola, soy Juan Manuel Camacho, nos encontramos en los circuitos biosaludables de la Universidad de Costa Rica y a continuación vamos a explicar los ejercicios de remo. Aquí es importante siempre agarrarse primero y después sentarse para evitar alguna caída. El primer ejercicio que hacemos es una flexión de codo. Estamos trabajando el tren superior. Recuerden tener la espalda recta y la cabeza al frente. Y con los dos brazos vamos a jalar hacia ustedes. Con este ejercicio es importante hacer una correcta respiración donde cuando hacemos el esfuerzo botamos el aire y cuando estamos descansando, ¿verdad?, tomamos aire. En este ejercicio se pueden hacer unas tres series de 20 a 15 repeticiones. Después vamos a hacer el mismo ejercicio pero con solo un brazo, manteniendo la postura. Las piernas en este momento son más pasivas, más que todo están en posición de control. Y aquí estamos trabajando el tren superior y cambiamos de mano. En este ejercicio estamos trabajando más que todo el antebrazo. Otra adaptación para este ejercicio es con las manos abajo, primero con las dos manos juntas. Aquí estamos trabajando más que todo el bíceps. Y recuerden la respiración, es muy importante. Entonces cuando hacemos el esfuerzo vamos a botar el aire. Entonces aquí tomamos aire, botamos aire. Y igual lo vamos a hacer con un brazo y lo vamos a hacer con el otro. Es importante que no haya un bloqueo en el codo. Vamos a hacer el tercer ejercicio. Para incorporarle un poquito más de dificultad vamos a hacer este mismo ejercicio pero con una pierna estirada. Que la pierna contraria del brazo que está trabajando va a ir recta. Lo que va a hacer es que le va a provocar un poco más de peso al brazo. Y también estamos trabajando un poco el cuádriceps a la hora de tener la pierna recta. Y cambiamos. No importa si la agarramos por debajo o por arriba con la mano. Lo importante es que la pierna esté bien recta. Recuerden que cuando empezamos a hacer actividad física es importante consultar a un médico para saber nuestra condición de salud. Disfruten hacer el ejercicio. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando con la ingeniera Katia Elizondo, especialista en tratamiento y valoración energética de residuos. Acerca de cómo desechar correctamente algunos residuos ahora que estamos conversando sobre los eléctricos y electrónicos allá en sus casas. Y bueno, retomemos entonces el tema de los electrónicos y los eléctricos. ¿Cómo es el procedimiento entonces adecuado para desecharlos? Ok. Bueno, lo primero es no desarmarlos. Digamos, por ejemplo, refrigeradoras van a tener un gas, ¿verdad? De que es justamente el refrigerante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estos van a tener tarjetas de memoria, van a tener otro, este... Empezando, bueno, la batería inclusive, ¿verdad? Y demás, que ya una vez que se desarma puede constituirse en peligroso. De nuevo, así nosotros lo andamos, lo manipulamos, hablamos, lo usamos y no nos afecta en lo absoluto. Una vez que lo abrimos y lo manipulamos es donde puede haber algún tipo de riesgo, tanto para la salud como para el ambiente. Entonces, la idea es que tal cual los tenemos, enteros y demás, sean descartados. Y de nuevo, no deberían de ir a los residuos tradicionales, ¿verdad? Los ordinarios que pasan los camiones recolectores por nuestras casas, sino buscar algún sitio donde llevarlos, ¿verdad? Este, que sí me gustaría, digamos, decir, estos componentes que estamos hablando, tal vez la batería sí ya sería un desecho como tal, ¿verdad? Ya eso sí hay que tratarlo, porque ya está agotada, ya los componentes no se pueden recuperar y demás. Este, no obstante, los componentes electrónicos sí se pueden recuperar, traen metales preciosos, por ejemplo, el oro, ¿verdad? Entonces, es preferible que yo lleve esto y pensar, ah, bueno, de ahí van a extraer en algún otro proceso el oro y lo van a volver a incorporar a los artículos de esta naturaleza a que estén en una mina sacando oro nuevo, ¿verdad? Para poderlo construir. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en toda una cadena, ¿verdad? Bueno, esto va a servir y es ahí donde viene un reciclaje, ¿verdad? Posterior a, bueno, lo reciclan, es decir, extraen todo lo que todavía se puede utilizar y lo incorporan a nuevos procesos, ¿verdad? Entonces, que entendamos que esto tal vez hay unas cosas que sí van ya descartadas, ¿verdad? Las tratan y ya finalmente mueren. Que por más malo que esté lo que estemos desechando, puede ser que algún elemento se rescate. Exactamente, exactamente. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Liberando en cierta manera la presión que nosotros tenemos en el ambiente. Ah, ¿por qué? Porque están extrayendo materiales continuamente. Entonces, si logramos incorporar este tipo de materiales nuevamente a los procesos, entonces vamos a sacar un poquito menos del ambiente, ¿verdad? De esos materiales nuevos, esa materia prima y vamos a estarla teniendo debido a eso. Yo creo que en las casas todos tenemos celulares viejos, dispositivos de otras naturalezas y todo. Y que sumando de nuevo el uno más el otro más el otro es bastante, ¿verdad? Lo que se podría estar rescatando y es bastante lo que podría dejarse de extraer. Creo que lo más importante es tomar conciencia de eso. A veces obviamos de que eso se puede recuperar y se puede reutilizar. Exactamente. Bueno, y entonces, por ejemplo, eso también incluye los microondas, el coffee maker, la arrocera, o sea, todo este tipo que tenemos de material eléctrico y electrónico. Exactamente, todo lo incluiría. Habrá unos que sí tienen posibilidades de recuperar sus materiales internos, habrá otros que sí hay que descartarlos. Puede ser una olla arrocera, bueno, el fondo de la olla que llamamos, ¿verdad? Eso es aluminio, entonces eso se puede fundir nuevamente y volver a reprocesar, ¿verdad? Y volver a sacar un nuevo fondo, ¿verdad? O otro tipo de artículo. Entonces, aunque nosotros no lo creamos, inclusive el mismo cable también, ¿verdad? El cable se puede desarmar, ¿verdad? Volver a fundir y volver a generar nuevo cable. Entonces, todo lo que tengamos de línea blanca, lo que se conoce como línea marrón, ¿verdad? Que este línea, digamos, todo lo que son enseres pequeños, ¿verdad? Este, eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Televisores, DVDs, este, no sé, grabadoras, que ahora casi no se ven, ¿verdad? Pero grabadoras, este, cualquiera otro dispositivo de esta naturaleza debería estarse llevando de nuevo a un gestor autorizado. Yo quisiera ahora que hablemos de las baterías. El tema de las baterías de estos, de esos aparatitos, ¿tienen una modalidad de desecho diferente o cómo se...? Sí, estos sí, estaríamos hablando que son residuos, residuos peligrosos. Digamos, acá tengo la batería del celular, deseable sería mandar el celular completo si ya la batería no sirve y no estarlo desarmando, pero a veces se nos gasta o se nos agota la batería, ¿verdad? Ya que no se puede recargar más y de ahí el celular sigue bueno y entonces tenemos baterías sueltas, ¿verdad? Este, tenemos las baterías corrientes, ¿verdad? Este, y las alcalinas, ¿verdad? De todo esto es lo que tenemos en la casa. Estos son baterías de teléfonos, ¿verdad? También, entonces, cualquier batería que tengamos, este, sus componentes, de nuevo, son peligrosos, bastante peligrosos. Si hemos tenido la experiencia de ver una batería que se derrama, ¿verdad? Va a botar un líquido, ¿verdad? Y demás, entonces, eso es bastante, bastante dañino para el ambiente e inclusive de ahí para, esto se riega en el aparato y se daña, ¿verdad? Este, todos sus componentes y demás los va a dañar, ¿verdad? Entonces, para que veamos que sí es peligroso y demás y ya esto sí hay que desecharlo. De nuevo, tiene que hacer un descarte apropiado, ¿verdad? Entonces, yo lo que recomiendo, ¿verdad? En las casas hay varias alternativas. Una, por ejemplo, las botellas desechables de refresco. Podríamos ir poniendo las baterías, ¿para qué? Para evitar el derrame. Puede ser que se derrame, pero ya queda confinado, ¿verdad? Ya queda ahí contenido en la botella y no nos va a dañar mayor cosa y demás y la podemos ir rellenando. Una vez que esté rellena, se puede llevar a un sitio de nuevo donde hacen las campañas y demás de recolección. O si no tenemos eso, entonces, bien tapada, hay quienes recomiendan que se puede llenar con arena, ¿verdad? Entonces, ya la botella y le vamos echando arena para que llene todos los espacios vacíos y sí se podría disponer con el camión. Lo deseable, obviamente, es llevarlo a un gestor, pero ahí estamos hablando que hay zonas rurales que quizá no nos alcanza este tipo de campañas y demás, entonces eso sería el deseable. Las baterías de este tipo de nuevo, si compramos la nueva, ojalá envolverla con el embalaje que trae, el empaque que trae la batería anterior o bien puede ser en plástico, un plástico de burbujas, una bolsita, de tal forma que no peguemos los componentes electrónicos, los contactos entre una batería y otra, porque sí se nos podrían, por decirlo así, activar, tiene algún residual ahí, podría activarlo y podría haber algún tipo de riesgo. Entonces, esta sí, tratar de recubrirla, ¿verdad? En ese sentido. Igual, en una cajita plástica, en una cajita de cartón formada con una bolsa plástica por dentro y demás, de tal forma que cualquier derrame y demás lo dejemos ahí contenido, que no lo toquemos con la mano, ¿verdad? Esos derrames, ¿no? Cerramos la bolsa, tapamos la botella y lo llevamos a los sitios, en las campañas y demás. Esto va a entrar igual en un proceso donde las empresas lo envuelven y lo llevan a los sitios adecuados ya para darles el tratamiento último y poderlo descartar adecuadamente. Bueno, Katia, todo este tema realmente muy interesante y muy importante para nuestra salud y también en nuestras casas para nuestros seres queridos. Y, bueno, quisimos invitar a la ingeniera Katia Elizondo para aprovechar su experiencia en la unidad de gestión ambiental de la Universidad de Costa Rica en el manejo de los desechos. Son ellos quienes se encargan de estas acciones acá en la universidad y también de recomendarnos cómo lo pueden hacer ustedes en sus casas. Y, bueno, para agradecerle que nos haya acompañado ya para cerrar el día de hoy con la revista y, sobre todo, una última recomendación en sus casas, si tienen algo más que nos haya quedado. No, me parece, bueno, que de los temas que estamos hablando, ¿verdad?, en ese sentido, este, de, estamos, si abordamos, creo yo, todo lo que tenemos y hacer el llamado de nuevo, que es una responsabilidad de todos, ¿verdad?, es entender que somos cada uno de nosotros, es, de, con el granito de arena, ¿verdad?, cada uno, bueno, yo lo hago, el vecino lo hace, mi familiar lo hace, demás, es que vamos a empezar a producir un cambio, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante de este programa, realmente cada uno de nosotros es responsable. Y, bueno, muchísimas gracias por este ratito que estuvo con nosotros, esperamos que les hayamos aportado, muchísimas gracias a Katia. Recuerden nuestros horarios de vivir mejor, lunes a las 3 de la tarde, miércoles a las 7, jueves a las 11 y sábado a las 5 de la tarde. Y recuerde que siempre hay un tiempo para vivir mejor. Hasta pronto. ¡Gracias!